Hola amigos de Ganadería.com, bienvenidos a Pecuarios TV, estas son las breves del sector ganadero de esta semana. Luego de 14 días sin titular, la Secretaría de Agricultura informó que Francisco Javier Calderón Elizalde será nuevo director en jefe del SENACICA, esto luego de que Javier Trujillo renunciara el pasado 30 de noviembre. El ingeniero Calderón llega procedente de la Financiera de Desarrollo Agropecuario. La Unión Ganadera Regional de Chihuahua solicitará un amparo para suspender las importaciones de carne de res desde Argentina. Argumentan que esto representa un riesgo para el estatus sanitario de México, esto aún y cuando en el SENACICA e incluso en la Sociedad Rural de Argentina afirmaron que no hay que temer. E incluso Ezequiel de Freijo dijo que no hay por qué evitar abrir las fronteras. En Ganadería.com intentamos buscar al vocero de la Unión, sin embargo, no obtuvimos respuesta. El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas reportó que hasta octubre las exportaciones agroalimentarias mexicanas cifraron un valor superior a los 41 mil millones de dólares. Derivando en una balanza superhabitaria menor a la del año anterior, la carne de res y el ganado en pie participó con poco más de 2.400 millones de dólares. La Asociación Brasileña de Frigoríficos informó que el país sudamericano cifró ingresos por más de 12 mil millones de dólares gracias a la exportación de 2.1 millones de toneladas de carne de res China y Estados Unidos, los principales destinos. El valor de las exportaciones cárnicas de res desde Estados Unidos hasta octubre alcanzó una cifra histórica de 10 mil millones de dólares, 18% más que en 2021. Esto lo detalló la Federación de Exportadores de Carne de los Estados Unidos, quien agregó que los envíos alcanzaron un tonelaje de 1.2 millones de toneladas. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector ganadero. Nos vemos la próxima semana.